Miren, primero hay una ola de calor en el país que reclama mayor consumo de energía. A veces no avisa el comportamiento de ciertas estructuras, el comportamiento de alguna región determinada en un caso ejemplar como este. Pero le digo que la Comisión Federal tiene instalada capacidad de generación suficiente para dar el abasto que se requiera en una emergencia de consumo como la que hubo el día de ayer y que posiblemente se vuelva a presentar en la siguiente temporada. Quienes somos expertos en materia de energía, pues no lo somos, pero lo que sí le puedo decir es ese dato que viene de la discusión que tuvimos hace dos años sobre la propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico. Y los datos que entonces comprobamos es que la Comisión Federal tiene esa capacidad. Con la compra de empresas españolas, pues mayor capacidad. Y a veces, como el día de ayer, pues agarra de sorpresa el sistema eléctrico y echar a funcionar otros reactores para que den una cuota mayor de generación, pues no se puede hacer instantáneamente.